Sí, estuvimos en el departamento de las Heras concretamente que es el que ha iniciado este nuevo programa de garrafa accesible, a precios accesibles. ¿Quién va a poder tener este beneficio? Solamente por el momento los ciudadanos y aquellos que viven en la comuna allí en las Heras. Solamente en las Heras. Nada más. Solo vecinos de las Heras. Si viene otra persona de otro municipio no va a poder tener este beneficio de la garrafa a tan solo 235 pesos. La de 10 kilos. La de 10 kilos. ¿Qué debe llevar la persona? El envase vacío y también el DNI que acredite su residencia. Así que viven en las Heras directamente para que le puedan otorgar la garrafa de 10 kilos a 235 pesos. Ese es el dato principal que deben tener en cuenta y otro que no es menor que cada ciudadano tiene que mirar en la web dónde van a estar los puntos de venta. Porque se van a estar distribuyendo, calculan 5.000 garrafas hasta fines de mayo en distintos lugares. Aquí tenemos programa Garrafa a precio accesible, puntos de venta en el barrio Aeroparque, en Delegación Panquegua, barrio municipal. También van a estar en el barrio Colombia, barrio Matiu y el barrio 12 de junio. Estos son los barrios principales y aquí se va a repetir la distribución durante tres meses, abril, mayo y junio, para que lo tengan en cuenta. Cada mendocino, cada ciudadano de las Heras tiene que tener en cuenta de meterse a la web porque allí van a encontrar los puntos. ¿Cuál es la dirección? La dirección es de www.lasheras.gov.ar Ah, la de la municipalidad, perfecto. Se mete allí, hay una ventana especial, una app para que se puedan meter. 235 pesos sale la garrafa, se entrega una garrafa por familia, no más de una. Los vecinos deben llevar el envase vacío y DNI que acredite su residencia entonces. Entonces...